Por la blanda arena que la merma, su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de penas profundas llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte abrullada en el campo de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola Te vas alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la estás llevando Y te vas hacia allá con un sueño dormida alfonsina vestida de mar Y te vas hacia allá con un sueño dormida alfonsina vestida de mar Y te vas hacia allá con un sueño dormida alfonsina vestida de mar Y te vas hacia allá con un sueño dormida alfonsina vestida de mar Y te vas hacia allá con un sueño dormida alfonsina vestida de mar Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforecentes caballos marinos harán un arón a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más déjame que duerma un odrita en paz y si llama a él no le digas que estoy dile que Alfonsina no vuelve y si llama a él no le digas nunca que estoy dile que me idó te vas a Alfonsina con tu soledad que poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la estás llevando y te vas hacia allá con sueños dormida Alfonsina vestida de mar te vas a Él no va a él no le digas que tú seize el Kingston me es una inflación nicos Birds ці bu Angry ab App Gracias.